TANTO AL CORTE TANTO AL CORTE Vente a la mano, porque si la mente le pica gozar Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mano, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mano, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer Mariquita no vente a la mesa, porque si la mente le pica el temer